muy buenas que tal estáis? ayer terminamos monto bellavista bienvenidos de nuevo a un vídeo de mario paper de origami king y vamos a ir a la nueva región que la región parece que va a ser la del fush fush azul vamos a poner operativo el telesférico let's go vale tenemos ya este operativo vamos a hablar con el hippie este hola crack qué tal estás qué tal te encuentras? te he liberado no? chicos lo conseguiste más vais liberado si queréis ir al monte del otoño podéis usar el teleférico gratis llevará en un periquete qué buena noticia porque justo ahí es donde queríamos ir por la serpentina azul tengo un pasajero esperando así que decidme si vais a subir ya o no y vamos a subir ya claro tío oye todo en orden por ahí pregunto porque como esto lleva un buen rato ya parado y si todo bien estábamos esperando los últimos pasajeros rumbo al monte a ver quién es qué raro yo esperaba algún meme en plan que fuera que fuera alguien increíble qué alto vamos qué vistas qué grandes son las montañas mario estás viendo qué bonito mira qué montañas hay ahí y mira las de allá porque no había contado a nadie lo bonito que es el mundo me había cogido el teleférico en mi vida verdad uy he despertado perdón es que estoy tan emocionada ahora ya estamos de expedición siguiendo la gran serpentina azul tú que te has traído por aquí aparte del teleférico bueno pues me llamo bob y eso es todo lo que recuerdo se ve que he perdido a la memoria ya sabes tengan velocidad de amnistía bueno como se llame el caso es que decidí hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y a mis recuerdos quiero saber quién soy de dónde vengo cuál es mi misión en la vida en fin todo ese rollo ir en amnesia vaya siento que hayas perdido tus recuerdos he tenido una gran idea ahora se pone a cantar deberías unirte a nuestra expedición podemos ayudarte a recuperar tus recuerdos perdidos y hacer un viaje memorable al mismo tiempo qué dicen mario qué quieres que sea uno más de nuestro equipo ostras vais en serio bueno tampoco quiero cargaros con el muerto no sé hacer ningún ataque especial sería un estorbo para vosotros quiero decir si hicierais mucho seguramente me dejaría convencer pero no creo que bueno no pasa nada no no iré verás ahora la verdad que la razón no te falta seguramente sea mejor que viajemos por separado perdona no quería molestar que tengamos un buen viaje se acerca se quiere unir oye esto que iba a ser también lo de unirme a vuestra predicción digo porque estaba ya pensando que yo que sé igual me interesa tú te llamabas mario no me mola tu gorda por cierto y que mostacho también cuidado oye por algún motivo me suena mucho tu nombre además tiene toda la cara de ser un profesional de la aventura así que puede acompañar a porfa sí hemos llegado mira una cima de color rojo tiene que ser el monte del otoño ese es el monte ya lo creo más otoñal imposible estoy deseando bajar a estirar las piernas si es que tengo ahora que somos colegas de aventura me presento en condiciones como ya os he dicho soy bombón prometo ser un lastre gracias por permitirme que vaya con vosotros bigote y a ti también jefa mi nombre es olivia encantado de conocerte bobby olivia llama a la gente como le sale de las narices al otro lo llamo loro a este lo llama bobby lo más grande le da igual todo hostia chaval que guapo tío se ve espectacular eh se ve espectacular tachán pues aquí estamos en el monte del otoño pues trinca que paisajes tan rojizo y hermoso seguro que aquí nos vamos un buen puñado de recuerdos de estos momentos a que si bomberto que me llamo bom jefa no bomberto en fin buscamos la serpentina esa o que bienvenida al monte del otoño donde el miedo se resiste a llegar gracias por desdoblar a mi mario pásate por aquí cuando quiera montarte en el teleférico ok vale no se porque tengo que desbloquear tantos hippies lo ideal sería soy el almirante toad vale si algún día levantáis con ganas de navegar os espero en el puerto adiós exo almirante que envidia siempre he querido hacer un crucero por el océano la próxima vez que nos acerquemos a villa toad tenemos que pasar por el puerto a ver su barco por aquí esto vamos a ver esto por aquí puede que haya algo primero vamos por este lado cogemos serpentina este agujero arreglado arriba la banda sonora es brutal eh tío como se escucha eh como se siente la banda sonora eh tío para ahí abajo hay algo y ahí atrás hay algo quiero primero mirar aquí atrás hostia pues hay mucho dinero eh no era poquito lo que había precisamente vale ahí hay algo y aquí creo que no hay nada tampoco vale vámonos lo enterar como una zona secreta que no estaba tampoco muy secreta pero ok el bomb nos va a ayudar ahora como tal en las peleas eh esto debe ser la serpentina de la que hablabais parece que sigue hacia la izquierda me voy adelantando cuidado bombi no vayas a caerte dejad de invertirte nombre jajaja hay que ver lo susceptible que es este Bobby Mario que pasa con Bobby me pretenderá que nos abandonemos a la suerte pero tío Mario por cojones tengo que ir con él tío mira esto bigotes tiene que haber algo ahí que rompa todo eso pero que no se puede pasar entonces como vamos a seguir la serpentina azul que rabia esta roca no la saltas ni tú con ese cuadrice de acero bigotes así que como por aquí no se puede avanzar habrá que ir monte arriba claro estaba claro tiene que caer alguna piedra o álago voy a intentar ir por aquí arriba a ver si hay álago que no creo que haya nada por aquí tampoco estaba claro que no vale me dejas crack anda que mucho más simpático podríamos quedárnoslo yuhu pinchito te viene con unos completos desconocidos con nosotros ya verás que guay lo pasamos ¿qué haces loco? no se está confiado hombre aunque parezca unos enclenques esos malanquén ¿pero qué hice? bueno la verdad es que con esos pinchos tiene una pinta de macarra que vale prometo guardar la distancia con los que voy a partir de ahora joder claro tío me vas a buscar un marrón cabrón tío de repente han caído del cielo tío para esta bombi vamos a ver qué hace ojo que tengo poca vida la biciclap biciclap muy fácil botas de hierro vamos a ver perfecto y ahora un martillazo guapo hemos roto las botas creo habrá que repararlas o algo perfecto vale pues bombi ahí no hace nada hostia viaje de serpentina loco me dejes tío que no quiero pelear loco no tengo ganas de pelear tío se ha quedado esto seco hay que desbloquear algo claro un momento he visto esos peces de montaña me imagino que se pasa la vida dando respingos en la tierra firme no he conocido a esta especie que interesante vale que tengo una amnesia y tal pero esto no me cuadra sin agua los peces no pueden respirar ¿no? vale no puedo hacer nada vale alinealos bien vale alinealos bien ¿what? el martillo lo tengo roto no me jodas vale tengo que mejorar tengo que arreglar los objetos tío no sé si es que no hacen daño suficiente tío nos van a reventar ojo nos van a reventar vale por ahí bien y tengo otro golpe vamos a intentarlo oh que mal pero bueno menos mal que ya le habíamos pegado un golpe anterior ah bueno que ve como si nos ayuda la bomba nada se alinean ¿no? vale y si claro fácil botas normales y listo vale este es reventado vamos a coger purpurina y nos vamos a ir por si no veo nada tío vale ahí hay algo vale ahí hay algo pero necesitamos vamos a necesitar ahí va una barca como ha venido hasta aquí vamos a necesitar el elemento agua mira que eres ingenuo hoy esa la barca flota en verdad y acaso te parece que esto está flotando pues entonces no es una barca blanco y en botella pobrecito sé que tu arnés es más grave de lo que creía a ver jefa que sé reconocer una barca cuando la veo ¿vale? el hecho de que aquí hay una indica que en esto debería de haber un lago lo que significa que el lago se ha quedado seco se ha evaporado efectivamente no me digas menudo giro de los acontecimientos un momento y si de repente viene una riada y se llena el lago otra vez mis pliegues son vale se va a llenar el lago y vamos a coger la barca y nos vamos a ir para abajo bueno tampoco hace falta ponerse en lo peor parece que esto lleva así días así que si quedará negado podríamos navegar con la barca no nos permitiría soltar a algún montón de rocas efectivamente o sea en realidad nos conviene que el lago se llene de nuevo vale ¿alguien sabe por dónde empezar? yo no tengo ni idea vale vamos a ver qué ha pasado con el lago let's go para arriba aquí hay algo ese mono ¿qué hace ahí? vine con la idea de hacerme guía turístico en el río no me acaban metido en una lata de mejillón parece que se hincha el atún vale vamos a verlo afuera hay que monada un mono hola macaco guapo ¿qué haces? holín curaño aquí hay comida conservada para un regimiento hay que poner la etiqueta nuta suena muy exótico creo que está leyendo al revés es atún vale ¿este qué dice? parece que es el barquero ¿qué? ¿pero por qué se va? tío hijo de puta curaño después del río vale todo demasiado guiado ¿no? mira que riquecito más guapo he encontrado el perfecto para llevarse bonitos recuerdos en nuestra periférica tengo que ir para allá por cojones me obliga al bomb tío vale espectacular que guapo tío como se ve tío de verdad se ve precioso ¿y veis aquí de edificio? no estoy muy por la arquitectura pero tiene toda la pinta de ser un santuario si yo fuera un espíritu de guapo me construiría uno como ese esta es la razón y parece un santuario desde luego y tiene un espíritu del agua era un santuario el espíritu del agua hay que ir para allá claro era el santuario del agua varios lo hemos encontrado esa tiene que ser la morada del papel elemental de agua de un señor de todo lo líquido aunque el papel elemental ese controla el tema del agua ¿eh? pues vamos a pedirle que tiene el lago carajo el santuario del agua está claro tío wow ahí está efectivamente si ganas el círculo mágico ese círculo del agua lo podríamos activar con ese papel elemental seguro que es provechoso para nuestro interés con respecto al lago eso va a hacerle una visita al papel elemental de agua vale vámonos sí hay que ir para allá llenura del gran forraje tengo la bolsa llena ¡uh! ¿esto qué es? mira que bueno tengo la bolsa llena anda una zona de hierba alta es tanpa tan bonita no quiero que te pierdas ¿y qué hacemos aquí tío? ¿es como zona de Pokémon o qué? no entiendo nada tío ¿qué carajo es loco? ¡cumpa ahí! déjame tío ¡qué paranudia! ¡qué guapo tío! ¡qué guapo loco! aquí hay algo vale perfecto una florecilla vamos a cogerla por aquí no puedo para arriba ahí está latas ¿esto qué es? al tarejo de papel elemental de agua se aceptan ofrendas de todo tipo preferiblemente en estado líquido ¿qué casita más mona? no tengo nada tío no tengo nada para ofrecer vale hay que salir por aquí ¡uf! por fin me he atravesado el forraje y menos mal porque me hacía tanta cosquilla que ya me dolían hasta los pliegues del tanto reírme vale estamos ya cerca mirad ya casi estamos en el santuario del agua solo un poco más y llegamos solo nos queda el último arreón ¿verdad? vámonos Bobby se ha perdido tío es horroroso tío se ha perdido ahí te quedas crack vale se ha esfumado seguro que se ha dejado llevar por la moción y se ha adelantado otra vez parece mentira que se ha patitado tan corta le den para correr tan rápido ¿verdad? ahí se queda guardamos por si hubiera algo aunque siempre que se guarda ocurre algo ojo muerte del otoño prohibido saltar peligro de gran porrazo vamos a ir andando por si acaso para aquí hay algo un par de ellos más vale muy dinerito necesitamos valle de los castaños valle de los castaños tiene que estar cerrado ¿no? y hay que ir por detrás vale vamos a pegarle aquí vale encima nos sale un hippie muy bien crack menos mal que el árbol no está al otro lado del puente y me voy a caer el ferraje no me encuentran ni tú bueno igual con algún sensor de última tecnología venga para arriba aquí hay algo joder estaba claro tío estaba claro loco una cosita un teleférico tesoro 31 vámonos vamos a sentarnos en el banco para recuperar vida para empezar ahí puede que haya una puerta primero nos sentamos en el banco ¿por qué cambiar el color de las horas de otoño? ¿cree que se ponen colorados de vergüenza? no puede ser ese motivo si solo son árboles dame la vida loco y vámonos ¿qué es? ¿what? ¿algún tipo de tecnología especial? uh menos mal pensé que iba a quedarme atascado aquí para siempre gracias por rescatarme ay bienvenido al sucursal del laboratorio de detección del monte otoño nuestro equipo de investigación desarrolla dispositivos innovadores que hacen la vida más fácil a los aventururos cultivos como tú me resulta incómodo admitirlo pero ahora mismo no puedo ofrecerte ayuda de todas formas tenés más que te pases por nuestra sede central seguro que allí encuentras algo útil gracias a los últimos avances se pueden llegar a la sede central en menos de lo que tardas en decir todo mira aquí tenéis nuestro sistema de transporte puntero este bonito aparato te permite telefaxearte tecnología innovadora permite trasladarte de una sucursal a otra rápidamente mira te puedo hacer llevar a la sede central del laboratorio con un pispás ¿anímate a hacer una prueba? no ¿cómo me dices? ¿te animas a telefaxearte? no me voy a ir ahora a la central loco vamos a ir al monte elemental de agua hay serpentina de esta hace falta más oh que bien me han dado viaje no ¿por qué loco? tengo dos movimientos vale no vale perfecto vamos a utilizar el martillo vale por ahí finiquitado necesitamos arreglar las botas o algo necesitamos arreglar las botas o algo tío unos rivales están como aturdidos pero aún así me revientan vale dos movimientos más no me tienen que dar ¿no? perfecto ya está vámonos venga eso listo dinerito porque necesitamos dinero para ahora comprar para ahora imagino yo que vamos a necesitar comprar o reparar objetos ahora vamos a mirar el menú natural memorado del señor de todo lo líquido y supremo empapador perfecto ahora entramos para allá vamos a vamos a romper esto aquí hay algo voy primero a darle aquí voy a tirar la posible piedra que nos va a hacer falta estaba claro pegamos esto liberamos al toad uy si llegas a ver un papel plano me aplastas ¿qué haces para ayudarme? no me puedo meter en el agua ¿verdad? tiene toda la pinta de que no le vamos a coger esto y nos vamos ya para adentro vaya mierda le he dado sin querer tío y no tengo botas nos va a reventar no tengo botas tío uff uff ojo ojo que nos revientan ¿eh? lo hemos hecho bien pero estamos en la mierda hermano porque necesitamos algo necesitamos algo que porque mira la bota de hierro reforzada con metal para proteger el TP pero no vamos a poder utilizarla ¿verdad? o sí lo que pasa es que se nos va a romper ¿no? o hace menos daño yo imagino que se nos romperá ¿eh? y no, no lo entiendo vale perfecto nos harán ahora un ataque a ver si no se pone muy difícil tienen movimientos ¿vale? por aquí vamos a alinear no tío tranquilo dame un segundo cojones que no me has dado cuartel tienen que morir con las botas normales ¿eh? vale vamos a ver si se alarga una tienda ahora y podemos arreglar vale un viaje de confeti que nos viene bien paso de aquí ahí arriba hay algo voy para arriba voy a curar voy a guardar que diga perdón guardo voy para arriba que no hay ahora sí tío es que no se ve la cámara no es muy muy allá que esa es la historia del Mario que la cámara no sea muy allá por esa de confeti vamos a ver que hace vale estaba claro que iba a caer un toad ¿sabes qué? los dispositivos que llevan la batería se pueden encender y apagar usando i ¿dónde nos llevará esta ¿what? es una putada porque vamos a tener que bajar de nuevo me voy a arriesgar vamos a bajar vamos a ver que hay por ahí vale efectivamente ahí lo llevas ¿eso es? al menos ahora sé que soy una figura escalada Kachis parece que tengo problemilla de adherencia ¿what? no lo entiendo tío para rescatar un toad para eso hemos venido hasta aquí tío putada joder hay que hacer algo con ese gato tío vámonos de nuevo para allá vale perfecto venga pues sí ahora ya nos vamos al sitio del tirón nos vamos del tirón adentro del templo necesito guardar bueno aquí está la silla no pero he visto un corazón así que bueno vamos a coger el corazón guardamos y cogemos el corazón partida guardada corazón que cogemos y nos vamos a ver que nos dicen en el templo y aquí estamos en la tela del santuario de Alagua me muero de ganas de conocer el papel elemental esto tiene toda la pinta de ser acceso principal pero ¿cómo se entra? necesito otro ya lo tengo Mario habrá que accionar las dos losas a la vez ¿verdad? pero que avispada soy ella no puede necesitamos al otro claro y Bobby no está tío ¿dónde carajo está Bobby? tío eso es lo que quería si estuviera delante yo diría que no se habría adelantado otra vez pero ¿qué tal el caso? yo debería estar aquí ¿no? no seguiría perdiendo entre la hierba ¿verdad? es que no se puede estar intrépido hasta que no lo demos con él no podremos encontrar el santuario vamos a buscarlo no me digas tío ¿lo qué es loco? eh gracias eso es lo del santuario del agua ¿no? dicen que habita un espíritu acuático terrible aunque ya sabes que a la gente le gusta inventar bueno pues vamos a buscar al fucking Bobby tío no entiendo por qué motivo vamos a darle un momento tesorios vale podemos equiparlos tío claro que sí lo tenemos desequipado tiene que poderse arreglar de alguna manera vamos para allá nada puedo saltar sin más vale vamos a ver dónde carajo está en nota voy a guardar aquí por si muriese dónde está tío joder tío estaba aquí al lado tío dice que te ha preparado a tu compadre yo también me mola el rollo de tener colega se lo recomiendo a todo el mundo Bobby qué haces yo me juraría que está enterado en nuestra pantalla no me digas que te has perdido en el forraje es fabricote ya estamos todos a ver que no me ibas a dejar tirado así que estos son tus compadres qué tiernos se me saltan las lágrimas de la emoción se merece un buen banquete a base de comida enlatada chala banquete de comida enlatada suena divertido pero qué digo tenemos que buscar la papel elemental de agua venga Bobby he despidado de nuevo a la orden jefa andando voy a hablar con este a ver qué dice hola crack si un banquete de comida enlatada solo falta que venga mi compadre chala no vámonos se ve ahí la sombra sabe de la hierba vamos carajo necesito Bobby no tío esto es un candidato a la coleguita tienes cara de buenazo no como esos manojos de pliego con pata voy a ver qué se encuentra qué no loco buena especie de castaña gigante me llamo Bobby y tú vaya no se le iba a cortar el amigo y yo no me jodas loco Bobby no debería dar lo provenido solo una castaña de papel maché y ahora qué hacemos tío me dio me cago en mi vida tiene que abrirse esa puerta como sea tío si no no lo entiendo y ahora qué hago con Bobby tío me tendré que tirar no sé si tirarme vale vale hay que tirarse sí o sí es que si no no me cuadraba a mí la historia vale valle de los castaños vaya 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 con que si tus amigos te tiran por el puente tú te tiras detrás pero bueno todo se ha perdido de nuestro querido Bobby seguro que también se va a haber vivido a la caída si subimos por ese camino tarde o temprano andemos con él ¿verdad? vale un agujero por aquí otro agujero que tapar todo está bien vamos a tapar todo el agujero que podamos no más ok let's go perfecto una bolsita de confeti por si hiciera falta y un secretito vale cajas resistentes está muy bien vámonos hay que seguir subiendo y encontramos al bomb un momento ¿has visto esas bolas? vale están cayendo bolas vienen rodando a toda velocidad y hay que meterse allí en la pared tiene que ser Bobby que rápido lo hemos encontrado no puede ser claro hay que meterse tío en la pared oh hay que meterse en la pared claro que sí descansamos aquí salimos corre no pero me tira entero hostia que cabrón me tira entero que hijo puta que cabrón yo ¿hola? ¿sabéis como yo rescato al pavo ese tío me cago en su vida hijo puta está quito ya cabrón vale esto ok esto también va a estar ok perfecto vamos a rescatar al pavo al puto bomb que no vea el porculo que está dando hostia sus muelas ¿ves? vale un tos no tres tos amarillos vale nos ayudará algo ¿no? me imagino ¿no? o no sirve de nada vale me tiro tío le ayudo ayudado queda vámonos para arriba crack que no vea el porculo que está dando como me alegro de veros es que perdonadme os juro que no era mi intención salir volando por el puente soy un lastre me doy mejor los colegas llegan y salvo la vida nunca os olvidaré tranquilo lo importante es que sigues de una pieza lo importante es que no irá tirándote por todos los puentes que veas ¿vale? y dale que me llamo Bob bomb jefa no te preocupes voy a ser más controloso del mundo te lo digo podemos irnos ya los pinches estas castañas nos inspiran mucha confianza let's go abrimos eso otro tesorito letrero por el final les son vámonos para arriba vamos a ver si el puto bomb rápido veloz me cago me cago en mi vida joder tío que muero con la tontería loco rápido guarda ya uff lo he guardado ya porque no me fiaba de nada si sube ¿qué pasa? oleada o algo no, no hay oleada hace tiempo que no hay oleada vale tío tenía objetos que no tenía equipado tío soy un poco cabezón tío no se me queda uno fuera siempre tío what the fuck vamos a intentarlo vale los cuatro reventado y en detanda o hacen menos daño cuando están así medio rota o es que se pueden romper no lo sé rota brillante fuera de combate efectivamente ahora sí tengo que mejorar tengo que comprarme algunas botas o algo hay que mejorar algo tío vale me quita cinco y ellos dos también ganan algo ¿no? volteada y paralizado ah están volteados y paralizados los enemigos vale 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 mueren los tres perfecto let's go bonificación vuelta cositas que nos hacen falta punta pala vale esto por aquí otro coleccionable caparazones rotatorios y nos vamos vale hemos encontrado todos los tesoros del valle castaño aquí está un hippie estupendo voy a guardar de nuevo ya que he hecho la pelea esa voy a abrir el agujero quedan más agujeros todavía por cerrar corre corre y yo otra vez loco cojones pero porque me están obligando a pelearme tanto tío no lo entiendo tío fatal fatal hermano voy a utilizar el martillo brillante aunque sea no lo sé tío martillo brillante tiene que desaparecer también vale fuera de combate está claro voy a martillo tío venga si martillo me da igual claro vale esos dos reventados vamos también a reventar esos dos atrás claro y que me ataquen tres aunque sea vamos a asegurar muertes perfecto turnos de rival son cuatro se alinean y me atacan cabezazo de rebote no me van a quitar doce no más doce trece me quitan a ver si se alinean bien vale perfecto vamos a utilizar las botas normales realmente vale mueren todos dinerito esa zona quedará limpia a ver si el bomb no da mucho la vara nos vemos avanzando ni medio metro se ha perdido otra vez ya no sé ni lo suyo ni mala suerte o es que se buscan los problemas claro tío es que no vea con el puto Bobby hermano aquí hay algo tío aquí ahora aquí otra flor pero queda algo arriba vale perfecto ok hostia que cabrón he cogido crack otra pelea más me obligan a vale perfecto martillazo y zapatazo bastante fácil esta vale eso por aquí unas botitas normales vale es ok y nos vamos ningunando en su frío rompecabezas dinerito nos va a hacer falta y nos vamos para arriba eso ha cerrado y esto ha cerrado también todavía queda más agujero tío borre jódete otra vez esta nota ahí arriba que pesado eres bombi tío vale ahora si tengo todo el albuero cerrado perfecto ya se va acercando ya se va acercando el posible final tengo que subir por ahí no lo entiendo no vámonos tiene que ser por aquí arriba sí o sí si no no lo entiendo hola no hay algo que no me cuadra a mi tío abrí la puerta y bajo para atrás vamos a dejarla abierta ahora estamos en el monte de otoño tenemos que encontrar a bobby vale tío me dejáis loco no sé tío por qué por qué tanta mierda esta tío voy a ver si este tiene ya sus colegas no lo entiendo no sé qué estamos haciendo no sé cómo rescatar ahí a bobby tío vamos para allá gente si os ayuda el vídeo que mínimo que os suscribáis que le deis un pedazo de like y compartáis para que pueda llegar un poquito más de personitas así me ayudáis a mí igual que yo ayudo a vosotros carajo ayudarme creo que es aquí me voy a tirar ayudarme un poquito vamos otro no mucho dinero mil vale ir para abajo y creo que tengo que ir para abajo voy a ir para abajo tío hay algo ahí que se me escapa hay algo ahí atrás que se me ha escapado hay algo ahí atrás que se me ha escapado me voy a intentar tirar de arriba vamos a hacer una cosa vamos a hacer un truquejo no va a salir creo que no va a salir ni de coña no, no me puedo tirar no me puedo tirar vale vámonos tiene que haber algo ahí abajo que no estamos viendo tiene que haber algo por aquí que a mí se me escapa vale ahí hay como una aquí perfecto acabo de darme cuenta no porque me hubiera dado sino porque ya me había dado cuenta voy para arriba ahí está venga cállate que no vea si eres pesado crack y ahora te vas otra vez para abajo tío hostia que pesadilla hostia que pesadilla crack no entiendo tío ¿dónde está el puto bomb? hostia se hace pesado se hace pesado tío no vale perfecto reventamos ahí genial todo fuera ¿no? vale unas botitas ahora buenas vámonos botas normales hay que hacer algo para mejorar botas y mejorar vidas vale que me den un viaje de confeti dinerito que me dé igual eso vale te dejas te dejas de buggear ahí estoy chocando con todo porque está rayando tío ¿dónde carajo? voy a ajustar el puto bomb tío voy a estar por aquí arriba tío voy a guardar ya que estoy aquí pero no puedo estar por aquí arriba el bomb por ahí no merece la pena seguir Bobby no ha llegado tan lejos vale pero voy a guardar ¿vale? ya que estoy aquí ¿te guardas? gracias venga vámonos ya sé que no ha llegado tan lejos Bobby tío pero yo que sé no sé si ha podido caer yo no lo entiendo tío ¿ha podido caer aquí abajo? no lo sé es que no sé dónde ha podido caer tío joder ¿qué hace Bombay tío? es que no lo entiendo hermano ¿qué hace Bombay si ha caído rodando para abajo tío? ¿o Nintendo? ¿pago en la leche? no lo entiendo tío no lo entiendo tío ya tengo un nivel mental de ataque que es horroroso es destructor no lo entiendo tío vámonos vamos a ver si podemos entrar hoy o mañana en el templo vale un viaje de confeti y vamos a despertar tío despiértate loco que eres un pesadilla póngame otro soufflé castañas amarelo despierta loco ay mira que está patantierna mientras tú y yo no jugábamos la celulosa buscándolo por todos lados de los rincones los angelitos estaban allí soñando plácidamente Mario dale un toque para que se despierte le voy a pegar un martillazo que va a flipar oh puta despierta hombre bigote resulta que al salir rodando pendiente encontrar un atajo que cosas uff que alivio lo bueno es que no tenemos que volver a perseguirte como un loco vamos a ver si ahora eres capaz de venir conmigo tío venga a vosotros vámonos tío a ver si ahora no nos pone más pega vale loco vale esta zona ya está lista vamos para arriba vamos al templo vamos a guardar no no quiero no quiero no quiero tío guardamos hay un hippie me pregunto si este aspecto original o se reforma en algún momento vámonos let's go a ver si va para allá vale bombi ponte la otra losa dicho y eso genial ya podemos adentrarnos en el santuario que hace bombi no vas a entrar con nosotros quien yo pues va a ser que no esto se me ha agarrado los gemelos de subirme a la losa es que me de pánica de entrarme en un agujero tenebroso gélido y probablemente plagado de trampas y monstruos que va en fin mejor meto un balabartola para recuperar fuerza chao y de recuerdos al papel elemental bueno pues vamos a dejarlo por aquí gente antes de meternos en el templo haré un vídeo solo con el templo vale y bueno espero que os haya gustado si os ha servido o si os ha ayudado que dejéis un buen like y una buena suscripción para que pueda llegar a más personas yo os lo agradecería muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós